Muy buenos días para todos. Hoy el Señor nos regala la oportunidad de iniciar un nuevo día, una nueva mañana, de tener salud, quizá de tener trabajo, de tener una familia y tantas posibilidades. Me encuentro con el Padre Jorge Páez, que le atiende en la parroquia San Pablo y a una capilla de la Virgen de la Dulce Espera. Pero en la celebración dio dos avisos importantes para la comunidad que me llamaron la atención. Padre, cuéntenos de estos dos avisos que son importantes para la comunidad. Gracias, Monseñor. El primer aviso que se viene haciendo es un ritual de la bendición de los lácteos y de los esferos que se le entrega a los niños que inician su año escolar. Con eso queremos que este lápiz se vuelva un signo del compromiso por la formación y del compromiso también por aprender y de alguna manera llevar a Dios. Yo le digo a los niños, ese lápiz está bendito. Cuando presentes un examen, sácalo y ese lápiz te va a llevar a la respuesta correcta. Claro que el lápiz funciona si estudias primero. Si no estudias, el lápiz no funciona. O sea, funciona la responsabilidad de cada uno. Dios nos da la sabiduría, pero hay que ayudarla también con los dotes y con la responsabilidad de cada uno. Sí, señor. Bueno, es el primer aviso. ¿Y el segundo? El segundo, estamos iniciando acá una experiencia de formar unas pequeñas comunidades. Esta experiencia se llama el vientre. La idea es estar con María. Y la idea es que se haga un itinerario de la palabra con la vida de Jesús. Está pensado para seis años esta experiencia y la comunidad se reúne, recibe la palabra y más que estudiarla, dejar que la palabra vaya tocando el corazón. También se invita a esta comunidad a tener unos signos solidarios, como es la caridad económica, la manera que se trabaja. Fíjese que los intereses de los bancos están muy altos y una manera sencilla de tener algún dinero, algún apoyo, es hacer una cadena donde puede ser un efectivo para comprar tus cosas y así tener un apoyo. Cooperativa, dentro de los miembros de la comunidad. Exactamente, señor. Pero sin ningún tipo de intereses egoístas, sino el del servicio y el del apoyo mutuo. El del apoyo mutuo, señor. Pues qué bendición y Dios le dé la gracia para seguir adelante. Una última pregunta, padre. ¿Esto es una experiencia aquí de parroquia o de la arquidiócesis o de la vicaría? No, es una experiencia que estamos arrancando desde que es una institución que hemos tenido y ojalá pueda servir a otros lugares, pero primero tenemos que empezar a hablar. Bueno, padre, pues le damos, le deseamos lo mejor a todos nuestros estudiantes que van a iniciar o están iniciando ya las actividades de este nuevo año. Ponemos en manos de Dios a todos los docentes, les pedimos que el Espíritu Santo los llene de sabiduría para esa misión de acompañar el crecimiento no solo físico, sino también el crecimiento e intelectual y el y el crecimiento espiritual para todos los niños, para todos los jóvenes. Felicitamos a todos los que tienen esa posibilidad y le deseo muchos éxitos también en esta iniciativa pastoral acá en esta comunidad. Gracias, señor, por visitarnos y pues esta siempre será su casa. Muchísimas gracias. Nos colocamos bajo la protección amorosa de nuestra madre, la Santísima Virgen María y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un día lleno de paz, de alegría y de mucho amor. Chau.